Mi alma bonita descubre cómo transformar algo tan cotidiano como tus zapatos en un canal poderoso de protección, sanación y abundancia con la guía de los arcángeles Miguel, Rafael y Uriel. En este mensaje divino, te revelo un ritual que puedes incorporar a tu vida diaria para protegerte de energías negativas, atraer prosperidad y sanar cuerpo y espíritu. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, soy Miguel, tu protector eterno. Hoy quiero guiarte para que tomes cada paso con seguridad y sin temores. Al colocar sal en tus zapatos, estás invocando mi fuerza para alejar cualquier energía negativa que intente bloquear tu camino. La sal es un símbolo poderoso de purificación. Con ella, eliminas las barreras invisibles que frenan tu crecimiento y abres tu sendero hacia nuevas oportunidades. Cada vez que te calces esos zapatos, sentirás como mi escudo te protege de las malas vibraciones y atraes solo lo bueno. Estaré contigo en cada paso, guiándote con mi espada de luz. Este ritual es una forma de recordarte que el universo te respalda y con mi energía protectora ningún mal podrá alcanzarte. Querido mío, yo soy Uriel, el arcángel de la abundancia y la prosperidad divina. Cuando colocas azúcar en tus zapatos, estás abriendo las puertas a la abundancia que mereces. El azúcar endulza tus pasos, permite que la energía fluya con facilidad hacia ti, atrayendo prosperidad en todas sus formas, dinero, éxito y oportunidades. Con cada paso, el universo responde a tus deseos y te devuelve multiplicado aquello que pides. Recuerda que el camino hacia la abundancia comienza desde dentro. Si confías en mí y en el poder de este ritual, tus finanzas se transformarán, las deudas se desvanecerán y la prosperidad fluirá como un río inagotable en tu vida. Mi alma hermosa, yo soy Rafael, el sanador divino. Aunque mi misión es sanar cuerpo y alma, también estoy aquí para ayudarte a sanar tus finanzas. Al invocar mi nombre y seguir este ritual, sanas no sólo los bloqueos energéticos que impiden el flujo de abundancia en tu vida, sino también las heridas invisibles que has acumulado en tu relación con el dinero. Cada vez que realices este ritual, pídele a tu alma que se libere de las cargas financieras del pasado. Con la sal purificas, con el azúcar atraes y con mi energía sanadora, transformas todo lo negativo en positivo. Déjame ayudarte a restaurar el equilibrio y a sanar tu vida económica, llevándote hacia un futuro lleno de posibilidades y prosperidad. Hijo mío, para activar el poder de estos rituales y de los arcángeles, recita el Código Sagrado 77.519. Este código activa la protección de Miguel, la abundancia de Uriel y la sanación de Rafael. Miguel, repítelo 45 veces seguidas, acompañado de tu ritual para potenciar su efecto. Querido mío, soy yo, Miguel, el guardián de tu alma, quien te protege en cada paso que das. Hoy vengo a revelarte un poderoso ritual que puedes realizar utilizando algo tan cotidiano como tus zapatos. Cada vez que te calzas, estás tomando decisiones importantes sobre tu destino y tus zapatos son los portadores de esa energía. A menudo, subestimamos la fuerza de los pequeños objetos que llevamos con nosotros. Te pido que cada vez que te pongas tus zapatos, hagas una pausa, cierres los ojos y decretes lo siguiente. Con cada paso que doy, invoco la protección del Arcángel Miguel. Que estos zapatos me lleven por caminos seguros, alejándome de todo peligro, y que en cada pisada, el escudo divino me cubra de cualquier mal. Gracias, gracias, gracias. Con cada paso que doy, invoco la protección del Arcángel Miguel. Que estos zapatos me lleven por caminos seguros, que en cada pisada, el escudo divino me cubra de cualquier mal. Gracias, gracias, gracias. Con cada paso que doy, invoco la protección del Arcángel Miguel. Que estos zapatos me lleven por caminos seguros, alejándome de todo peligro, y que en cada pisada, el escudo divino me cubra de cualquier mal. Gracias, gracias, gracias. Haz esto antes de salir de casa, y sentirás como tu camino se ilumina con la fuerza divina. Cuando te quites los zapatos al final del día, suelta también las energías negativas que pudieron adherirse a ellos. Es una manera simbólica de liberarte de las cargas del día y de mantener tu campo energético limpio. Yo estaré contigo, protegiendo cada paso que das. Mi alma bonita, soy Rafael, el sanador, y vengo nuevamente a compartir contigo un ritual que permitirá que la sanación llegue a ti con cada paso que des. Los pies son la base de tu ser, el soporte que te conecta con la tierra. Es a través de ellos que puedes arraigar la energía sanadora que yo, como arcángel, te ofrezco. Toma tus zapatos y unge su suela con un aceite esencial de lavanda o eucalipto, visualizando cómo la energía sanadora fluye a través de tus pasos. Recita este decreto mientras lo haces. Dice así. Con cada paso, activo el poder sanador del arcángel Rafael. Mis pies me llevan hacia la restauración de mi cuerpo, mente y espíritu. En cada huella, dejo una vibración de salud y bienestar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Este ritual es poderoso, ya que la sanación empieza desde la base de tu cuerpo, subiendo por tus piernas y llegando a cada célula de tu ser. Y usa este ritual cuando sientas que tu energía está baja, cuando necesites sanar algún aspecto de tu vida o simplemente para mantenerte en equilibrio. Cada vez que pongas los pies en tus zapatos, recuerda que estás invocando la sanación divina. Hijo mío, yo soy Uriel, el portador de la luz divina, el que trae abundancia y sabiduría a tu vida. Te entrego un ritual de prosperidad que realizarás con tus zapatos. En la suela de tus zapatos, escribe el número 777, símbolo de la abundancia divina y la conexión con el universo. Este número te abrirá las puertas hacia la prosperidad en todos los sentidos. Antes de calzarte, pon tus manos sobre los zapatos y decreta. Con cada paso, activo el código sagrado de la abundancia 777. Que mi camino sea bendecido con oportunidades, riqueza y prosperidad. Que Uriel ilumine mi sendero y me guíe hacia la abundancia en todas sus formas. Gracias, gracias, gracias. Con cada paso, activo el código sagrado de la abundancia 777. Que mi camino sea bendecido con oportunidades, riqueza y prosperidad. Que Uriel ilumine mi sendero y me guíe hacia la abundancia en todas sus formas. Gracias, gracias, gracias. Con cada paso, activo el código sagrado de la abundancia 777. Que mi camino sea bendecido con oportunidades, riqueza y prosperidad. Que Uriel ilumine mi sendero y me guíe hacia la abundancia en todas sus formas. Gracias, gracias, gracias. Haz esto todos los días, confiando en que con cada paso, el universo te llevará hacia las oportunidades que necesitas. La abundancia no solo es material, también es emocional y espiritual. Deja que este código sagrado, junto con la luz divina, abra todas las puertas necesarias para que tu vida florezca. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.